Ahí está. Bueno gente, ¿cómo están? Soy Omar, aquí. Y, pues aquí estoy muy relajado este domingo. Y dije, tenía ganas de jugar Final Fantasy VII. Ahí está, mira, Final Fantasy VII. Pero hay un problema. Ya me lo terminé. Ya lo platiné. Y ya no tengo nada más que hacer en este juego, ya lo jugué en su totalidad, ¿no? Lo jugué mucho, ¿no? Ya lo jugué bastante, Final Fantasy VII, ¿no? Y me di cuenta de algo, ¿no? Que esta edición especial, edición de lujo, digital, este... Ahí está, a ver si está. Pues... No lo he abierto. No he abierto esta edición digital de lujo de Final Fantasy VII Remake. Pues lo voy a abrir ahora, ¿no? Porque dije, pues ya me lo terminé, ya lo platiné. ¿Qué me falta de este juego? Pues me falta abrirlo. Pues sí, gente. Este... No abrí el juego, ¿no? Me lo terminé... Me lo terminé en formato digital. Déjame apagar el aire acondicionado. Ahí está. Ya apagué el aire acondicionado, ¿no? Entonces, aquí la luz molesta, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Este... Pues vamos a abrir este... Edición digital de Final Fantasy VII. Está grueso, como pueden ver. Y vamos a abrir así con el brillo de arriba de la lámpara. Una y de otra. Pero en fin, este... Vamos a abrirlo. Sin más preámbulo. Porque es lo que me falta, ¿no? No, no, no. Como todos saben, pues este... Por causa del coronavirus, pues... Los lanzamientos físicos... A ver, vamos a adelantar la canción, ¿no? Ahí está. Los lanzamientos físicos de los juegos que salieron en estos días... Pues se retrasaron, ¿no? Y Final Fantasy VII Remake... Pues lo compré en formato digital. Salió el... Nueve de... Abril. Nueve de abril. Y esta versión... Física me llegó como cinco días después, ¿no? O sea, me llegó algo tarde, ¿no? Es por eso que, pues... Me la acabé antes, ¿no? La primera vez que me acabo un juego y ni siquiera lo abro, ¿no? Pero bueno. ¿Para qué no explico tanto? No sé si ya sabemos en qué situación estamos con lo del... Condenado Virus, ¿no? Pues ahí está. No sé qué tenga la edición física... Esta edición... Este... De lujo. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar qué tiene. No recuerdo, nunca me fijé. Pero, pues... Yo la compré solamente porque, pues... Me encanta este juego, ¿no? Ah... Vamos a ver, ¿no? Aquí ya se ve menos brillo, mire. Ahí está. De este lado. Y en frente, mira, eso brilla muy padre. Así. Y bueno. Vamos a ver, ¿no? Bueno, según aquí se tiene una caja metálica. La caja del Steelbook. El mini CD. El mini CD. Con el soundtrack. Que es lo que estamos escuchando ahora mismo. La invocación de Cactuar. Y un hardback, un libro de arte, ¿no? A ver. No hay nada más adentro. Vamos a ver. Está muy padre la caja, ¿eh? Bueno. Pues esta es la caja metálica. Mira, está muy padre. Y con... Con Sephiroth, ¿no? Con Sephiroth ahí, en llamas. Y el edificio de Shinra Compression, ¿no? Ahí está la Mazamune, ¿no? Que brilla mucho. Wow. Está muy padre. Lo sé. Está padre. Bueno. Y acá tenemos Fahabana Fantasy VII Remake. Vamos a ver qué hay por dentro, ¿no? Ajá. Por dentro está... La clásica portada, ¿no? Cloud mirando el edificio de Shinra, ¿no? Ahí está. Vamos a poner el tema de Shinra, que es el que sigue, ¿no? Está aquí con él. Este, escuchando la música. A ver si no me banean el pinche video por la música, ¿no? A ver si... Si no lo quitan, ¿no? En la música hay... Hay que... En tu video hay música que pertenece a Square Enix y a Noveo Otmaxo, ¿no? Bueno. Ah, ya está. Pues hablando de la música, pues ahí está. Mini... ¿Qué? Mini soundtrack, ¿no? Como yo me compré la versión digital, también me llegó una... Una... De la música, ¿no? Y ahorita es la que estamos escuchando ahora mismo. Viene como con 15 temas o algo así. Ahí está. Pues bueno, en la portada tenemos a Cloud y es un... Compact 10. ¿Verdad? Ahí está. Tiene 12 temas. El que estamos escuchando ahorita es el de Shinra. Shinra Tem. Scorpion Sentinel. Vamos a cambiar de Scorpion Sentinel, ¿no? On our way. Vamos a escuchar el tema de los turcos, ¿no? El tema de los turcos. Es el tema de los turcos, ¿no? Pero bueno. Ahora vamos a ver el... El libro de arte, ¿no? El libro de arte. ¿Qué? ¿Qué? Ah, pues ahí está. Tenemos a Cloud ahí. Ahí está. Creo que ahí no brilla, ¿no? Ahí sí, mira bien. Así. Vamos a pasar la página a página, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos como una... No sé. Algo ahí. Algo ahí. Ahí tenemos cosas, enemigos. Ah, bueno, el índice, ¿no? Sector 1. Ok. Tenemos a Cloud. Y su descripción o algo así, ¿no? Bueno, cosas así, ¿no? Explicaciones. Explicaciones. El Cloud de adolescente o niño. Ajá, de niño, ¿no? Adolescente Cloud. Ajá, da el clave a adolescente, ¿no? Ahí está. Y como lo vemos, ¿no? ¿Y esto qué es? Ah, el Cloud cuando se convierte en rana, ¿no? Ok. Este... A Eris, ¿no? A Eris, que tiene un apellido muy raro. A Eris... Bueno, a Eris Gainsborough. A Eris de rana, que tiene un moñito en su cabeza. A Eris de niña. Y dos, tiene dos, como dos partes, ¿no? Y acá está Eris, tal cual. Vamos a cambiar la música, que es The Battle of the Game. Ok. Acá tenemos a Tifa. Que a Tifa me encantó lo que hicieron con ella en este remake. La verdad. Aquí la vemos con su vestimenta vaquera. Cuando es niña. Tifa Child. Tifa Adolescente. Y cuando la convierten en rana Tifa, ¿no? Y acá está Tifa con su diseño, ¿no? Remodelado. Ahí está. Ahora vamos con Barret. Barret, ahí. También Barret, como les quedó muy bien, ¿eh? Barret. Barret. Barret de rana. Nada más le ponen ahí como un brazalete. Y Barret de cuerpo completo, ¿no? Ahí está. Y acá tenemos otras. Oh, miran otros personajes. Miran, aquí tenemos a Beats, Wedge, Jessie. Marlene. Sanggan. Mira, aquí lo ponen, pero aquí este es el maestro de Tifa. Pero en el juego no sale. Vaya. En el juego no sale, ¿no? La mamá de Iris. La mamá de Cloud. El papá de Tifa tampoco sale. Y la mamá de Iris. Sí, miran, aquí están personajes aquí. Que en el juego no sale, no. O salen muy pocos, no los menciono nada más, ¿no? Ahí está. Sefirot. Sefirot. Roach. El personaje nuevo. Ajá. El personaje nuevo. Soldado de tercera clase, ¿no? Rufus Shinra. Ajá. Escarlata. Sean. Sun. Pero se llama Zen, ¿no? Y Rino, ¿no? Ahí está. Ojo, Palmer, Rip Twisty, Domino. Y acá están los personajes nuevos, ¿no? Leslie, bueno, Don Corneo, Kirie, Johnny. Los papás de Johnny, ¿no? Sí, está bien, ¿eh? Hay personajes como el Chocobo, Chocobo Gordo y el Cactuar, ¿no? Carbuncle. Bueno, en el juego lo veía como Ruby. Ah, Shiva, Itfri. Ah, Leviatán, Bahamut. Y aquí nada más cosas de Shinra, ¿no? Hace robots y cosas así, un arsenal de Shinra, ¿no? Está bien, ¿eh? Más robots de Shinra. Soldados. Monstruos. Monstruos. Bichos. Cosas que nos encontramos, ¿no? En el juego. Y más bichos, y más bichos, y más bichos, y más bichos. Edificios. Locaciones. Metralletas. La iglesia de Aeris. Por dentro, miren, se ve padre. Más locaciones. Los suburbios. The Slums, ¿no? Las calles de arriba. Está muy padre, ¿eh? El edificio de Shinra. Welcome to Shinra. Ok, ahí tenemos, este... Dos más cosas. Armas. No, sí, te sacan muchas de las cosas que puedes ver en el juego, ¿no? Ya sí, ya lo vi. Las armas de Cloud, las armas de Barret. Barret. Las armas de Aeris. Las armas de Tifa. Los guantes, ¿no? El Chocobo. Los automóviles. Los transportes. Más transportes. La moto. Y ya es todo, ¿eh? Pues ahí está. Bastante bien, ¿no? A ver, cambiamos de música. Y pues ya, gente, esto. Acá no tenemos nada. Y ya acabamos, ¿no? Prácticamente, pues, sí. Y acá está el juego. Este es el juego con la portada. Que es muy parecida a la del original, ¿no? Cloud mirando el edificio de Shinra, ¿no? Y, pues, es todo, gente. Este es el juego. Pues, no tiene caso que labramos. Este es el juego tal cual, ¿no? Y es lo que me faltaba. En fin, gente. Espero les haya gustado. Y ya era lo que me faltaba. Y ya acabé. Por fin ya acabé con Final Fantasy VII, ¿no? Me terminé el juego. Lo platiné. Y le hice su unboxing. Espero les haya gustado. A mí me encantó el juego. Y, bueno. Bye.